Para ella soy el sueño de su vida Aunque lo vengo poco, ella me ha dicho Que me recuerda mucho todos los días También le he dicho que la he hecho de vero Me cuenta a enamorar, ¿quién lo diría? Esta gita la me tiene cogido Me ha puesto cadena para la vía No me quiero apartar de su camino Miro a la luna que brilla en la noche Si mal la miro, más guapa se pone Y las estrellas dibujan su compré Si a la media noche se abre tu ventana Y un aire escrito acaricia tu cara Duerme tranquila en mi voz que te llama No me quiero apartar de su camino 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 No me quiero apartar de su camino